We can't imagine Austin, Miami, Lama Brash, J-Trax in this bitch, ahora sigo siendo que yo soy un superhéroe, we can't imagine Austin, Miami, Lama Brash, J-Trax in this bitch, me pongo loco cuando prendo un blanco, tú a mí no me conoces, si no tienes problema, evita el roce, me pongo loco cuando prendo un blanco, tú a mí no me conoces, si no tienes problema, evita el roce, yo siempre ando en una máquina, y no lo quiero. Tengo mal de panas en la federal, me preciéndole tiempo sin hablar, me preciéndole tiempo sin hablar, y yo fuera haciendo dinero y no sé parar, tu jefa me llama, quiere cambiar, como el de amigas por la ciudad, quiere que le metas con crack a ti en hablar, es que vio la máquina fuera y quiere pasear, yo fuera haciendo dinero y no sé parar, tu jefa me llama, quiere cambiar, con un par de amigas por la ciudad, quiere que le metas con crack a ti en hablar, es que vio la máquina fuera y yo le pasear, tengo otra mano que me pongo más tiene, y si yo no me pongo paucada a ninguno, tu mujer dice que soy el mejor porque yo tengo y le doy lo que tú no quieres. Ok, repito nadie me detiene, tengo lo mío nadie me mantiene, y si yo no me pongo paucada a ninguno, y ustedes llegan el año que viene. Mi no me conoce, si no tiene problema, evite el roce, yo siempre ando en una máquina, mi no me conoce, si no tiene problema, tengo mujeres que se ponen en diferentes coches, y fumo en una máquina, antes de los catorce, es mi ok, tengo mujeres que se ponen en diferentes coches, y fumo en una máquina, desde los catorce, a mí no me conoce, tú eres una mala, siempre me llamo, que tú llamas duque en la cama, que no se mea, y tú a mí no me conoce, lo que te mando en fuera, pa' te pegozar, y el problema es mejor que no evite, a loco tú no eres enana, no me va a llegar, si te mando en fuera, le quiero dar la gracia a la cola, por vente sin mi suplirme con el puré, tanto de molí, con pila de percos, y yo como una nota que ni sé, por vente sin mi suplirme con el puré, con pila de percos, y yo como una nota que ni sé, comida de perro, mi no me conoce, si no quieres problema, me pongo loco cuando prendo un plan, siempre ando en una máquina, mi no me conoce, si no quieres problema, me pongo loco cuando prendo un plan, siempre ando en una máquina, desde los catorce, we got magic, tengo mujeres que se ponen en diferentes poses, y fuman y el pan, desde los catorce, we got magic, man, yeah, J-Tracks in this bitch, brrrra. Ja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.